Ya estamos de nuevo en Ibagué y comenzamos el día número 7 con toda. Ayer la verdad llegué bastante cansado del viaje porque eso estar de en carretera en carretera es agotador. Y más que hice un vídeo de probando las mejores lechonas que si no lo ha visto acá los dejo. La lechona es un plato típico que hay en mi país que es muy rico y eso sí, es bastante proteína porque es pura carne. Y más que todo la tolimense, pero bueno, dejemos de hablar de eso o no vamos a enfocar el día de hoy que es el día número 7 como mencioné. Y vamos a iniciar con tremendo plato de huevos con vegetales. En sí tiene habichuela, cebolla y zucchini y como 4 huevitos. Uf, una delicia. Lo voy a acompañar con una porción de naranja. Recuerden que les comenté que me habían regalado mucha naranja, pues toca usarla. Ya me las comió la mayoría, me queda un poquito y una tacita de café para coger energía e ir a entrenar. Está muy rico y me gusta, me encanta el café amargo. Y los huevos con vegetales ni se digan. Y más que llenan bastante, miren este platadote. Por eso cuando esté en definición siempre hagas este desayuno, huevitos con vegetales. ¿Qué vegetales? Pues los que más te gusten. En mi caso me gustan todos. Vamos a probar. Caliente. Está delicioso, pero eso sí, muy caliente. Pero ya, voy a comerme esto y voy a intentar ir al gimnasio para salir de eso temprano. Hoy toca torce, así que toca llegar y darla toda. No, 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 no. Uy, no. Yo quería sacar esas siete. En ese momento estoy siendo con 40 kilos y mi récord es seis repeticiones. Y yo dije, no, voy a sacar siete, voy a sacar siete. Pero la luché y la luché y no pude. Si la lucho un poquito más me comienzan a estallar los vasos de la cara, que eso es lo que me pasa bastante cuando hago mucha fuerza y aguanto la respiración. La carita comienza a llenarme de puntos rojos y la verdad no quería eso. Por eso no me esforcé. Aunque le hubiera hecho un poquito más, que es que quiero sacar esas siete repeticiones para luego ya sacar la ocho y aumentar el peso. Aunque eso sí, es importante la técnica. Luego veo las repeticiones y veo cómo hago la técnica. Pues si usted tiene algún consejo ahí me lo dice. Hoy es día de torso, como mencioné. Primero vamos por el pecho y luego por la espalda. Y les voy a mostrar un poquito, entonces es enojo. El gimnasio está entre lleno, sí, un poquito lleno, para que les miento. Pero bueno, sigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Ya terminé con las de aproximación. Ahorita siguen las efectivas. Me aproximo máximo 50 kilos. Ya le meto los 65 intentando hacer, ¿qué? ¿Seis repeticiones como máximo? Digo como máximo porque la verdad no me salen más. ¡Uf! Ya estoy terminando la rutina. Solo me faltan otros dos ejercicios, pero eso no los muestro. Si quieren que muestre toda mi rutina y me comentan si se las traigo. Pero bueno, ni modo. Vamos a seguir a darle. Y nos vemos cuando terminemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos la rutina, pero estoy re agotado. Nuevo récord. Una hora y media me moré haciéndola. ¡Uf! Demasiado. Es que como les mencionaba, estaba un poquito lleno el gimnasio. Entonces, mientras esperaba, mientras ponía los trípedes, me moré bastante. Allí ando tarde para hacer una asesoría y hacer un plan de alimentación. Pero bueno, ni modo. Ando potente. Mira este brazo. Tiene que aumentar. Todavía sigue siendo 34. El objetivo, cuando acabemos. Anoten, anoten, para que me recuerden. El objetivo es terminar el volumen y tener un brazo mínimo de 38. Y con 40 ya estoy pero contento. Entonces, ese es nuestro primer objetivo de este volumen. Pero bueno, ahorita les muestro mi almuerzo que todavía no sé qué voy a hacer. Ya, por fin es momento de almorzar. Hoy me moré bastante, bastante. Bueno, no exageremos. Lo que pasa es que yo cocino muy rápido. En 50 minutos ya tengo el almuerzo. Hoy me moré una hora, pero porque es mucha comida. Pueden ver, mire. Hice una ensalada deliciosa con plato maduro. Y un arrocito de coliflor con carne desmechada y pata desmechada. O sea, tiene los dos. Perdón, carne no. Pollo. Este es el número total de calorías. Como pueden ver, no es tanta caloría para tanta comida. Porque seamos sinceros. Son dos platos gigantes de comida. Mira este arroz. Esto es casi una libra y esto es otra libra. Un kilo de comida tenemos acá. Uy, es que llegué con hambre después de trabajar y todo eso. Dije, no, voy a hacer bastante para comer y quedar bien lleno y reparar el glucógeno que gasté en el gimnasio. Aunque también me comí una manzana porque es importante tener algo de post-entreno para reparar el músculo. Pero ya, mucha charla. Voy a comenzar a comer esta combinación de pollo desmechado con pata. Vamos a probar. Está delicioso, chicos. Esto está muy rico. Tienen que hacer la receta. ¿Sambo cuál receta ni quiera tiene? Cierto, cierto. Yo tengo que hacer la receta y ustedes luego lo cocinan. Pero bueno, ya nos vemos luego. Me tocó salir porque me hacía falta comprar garbanzos, lenteja y todo, claro, no se me había olvidado. Es chistoso como antes me he preocupado y buscaba las mejores opciones para comprar juegos para mi PC y ahora me preocupo para buscar la mejor opción de garbanzos que sea más barato. Ay, no, las cosas como cambian, pero bueno. Acá estoy en elísimo, que la verdad es muy, muy económico el garbanzo y la lenteja. Entonces voy a comprar algo y ya. Me voy para la casa y ya tenemos las onces. Momento de comer las onces. Uy, tengo una cara dormida porque llegué de comprar lo que les mostré y de una me acosté un momentico. Yo dije, no, voy a descansar cinco minutos y de la nada, pum, me dormí. Eso es lo malo de entrenar tan temprano. Me agotó muy, pero muy rápido. Yo normalmente me da sueño a las seis, siete de la noche, pero cuando entreno a la madrugada, perdón, por la mañana, ya a las tres, cuatro, ya me estoy muriendo del sueño. Pero bueno, por eso me hice esta belleza. Vean, uff, un helado, heladote de café. Es una taza entera de café con mi cereal favorito desde pequeño, los Chocotlispi se llama. Entonces vamos a probar cómo está. Delicioso. Pero le puse mucho café. Sabe demasiado a café. Pero no importa, está delicioso y más con el cereal, lo compensa. Estas son las calorías que tienen en total. Como pueden ver, no es muchas calorías. Es más que todo, solo la leche, la proteína y el cereal. Y siempre llena bastante. Y me quedó otro poquito en la nevera que lo guardo para después. Eso es importante. Si usted sabe que con esto tiene suficiente, guarde un poco. No es necesario comer todo. Luego puede disfrutar más. Pero bueno, voy a comerme esto y termina el video. Muchas gracias por verlo todo. Recuerda comentar un corazón. Y nos vemos mañana. Que mañana toca día de pierna y tocarle duro. Porque me di cuenta que yo puedo entrenar un poquito más duro. Con mi amigo me di cuenta que puedo ir más allá. Así que el próximo entrenamiento va a estar duro, duro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!